muy buenas a todos soy jose, bienvenidos a un nuevo vídeo de Snowbreak Contra Invenzone en esta ocasión os tengo la guía de Fritia Minisol o la Fritia de 4 estrellas y con ella pues voy a continuar haciendo alguna que otra guía de algún personaje de 4 estrellas de este juego ya que el siguiente de 5 pues hasta marzo nada vale y en breve pues bueno si viene joder de trajado amenaza oculta que ya está en el canal y por otra parte pues bueno vamos a darle algo más de visibilidad a estos personajes ya que hay alguno que otro que puede ser interesante pues bien Fritia es una support su función es es aumentar drásticamente el daño que hace nuestro personaje de daño principal aunque también puede puede ser una dps balístico pero únicamente en hiperlink ya que en ese modo pues la habilidad de apoyo que es su punto fuerte principal pues solamente la puede utilizar para ella misma en el en el hiperlink mientras que en otro modo pues únicamente se lo puede aplicar a los otros personajes pero ya no aún así sigue siendo un personaje bastante bastante potente la suelo llevar mucho los equipos y habéis visto en alguna que otra guía y es un personaje que no decepciona pues empezamos con las habilidades de fritia y empezaremos con su habilidad básica que es llamas sagradas que básicamente generamos una columna de fuego enlace a los amigos por los aires y en caso de que tengan habilidades especiales pues las interrumpe y impide sus lo cual pues nos da cierto efecto de control a los enemigos que no está nada mal después la segunda habilidad que es la suavidad de apoyo y la mejor que tiene lo que hace es que enlaza los pros aires a los enemigos cercanos como hemos dicho genera una onda de fuego y activa la actitud para el personal los personajes que estén en el campo de batalla haciendo que las que los balas hagan daño térmico adicional durante 10 segundos digo el daño térmico adicional para que no se malinterprete en el sentido de que se pueda superponer el daño elemental es decir que a lo mejor es un personaje que haga daño escarcha o su alma principal y puede interpretarse que a la usual habilidad de apoyo ese daño de escarcha pasa a ser daño térmico no lo que hace es que hace es el daño escarcha original de ese personaje y un daño extra adicional térmico que es el que aplica esta habilidad y después tenemos la suavidad de ulti que básicamente genera una una bola de fuego gigante que lanza proyectiles de fuego a todos los enemigos que haya en el campo causándoles daño térmico básicamente y luego después tenemos su pasiva de homología que lo que hace es es que aumenta el daño de los personajes de contra enemigos quemados en un 100% y esto aumenta 1% por cada 100 puntos de homología por lo cual pues es un extrae de daño que podemos darle a nuestro tiempo después en cuanto a manifestaciones tenemos la una que nos reduce el enfriamiento de la vida de pollo a 15 segundos lo cual va a hacer que la podemos tener una forma más constante después tenemos la manifestación 2 que lo que hace es que al llevar un arma térmica cuando la habilidad de apoyo está activa al disparar podemos generar unos proyectiles de fuego que saltan hacia los enemigos cerca causando causando daño térmico eso sí estos proyectiles no golpean al objetivo que los ha generado sino a los que están alrededor lo cual puede venir bien para a la hora de acentarse contra grupos de enemigos pero luego después contra un enemigo en concreto que puede ser un boss es una manifestación bastante bien después la manifestación tiene lo que hace es que al recargar se inicia la duración de la habilidad de apoyo que está bastante bien mi recomendación es que una vez que tengáis la m3 pues tratar de tener el cargador lleno antes de activar la habilidad de apoyo de fritia para maximizar este efecto de hecho si lo llegas a hacer bien puedes incluso tener la habilidad de apoyo infinita pero claro también tienes que tener una alta tasa de recuperación básica en fritia que eso ya lo solucionas con logísticas después la manifestación 4 nos sube el nivel de la vida de apoyo así que no hay mucho que decir por aquí y la m5 lo que hace es que multiplica el coeficiente de ataque de base tiene un 1 con 1 pues aquí tiene un 111 25 no es no es mucho pero al ser varios muchos impactos pues a la larga se va a notar bastante con respecto a los nervios de fritia pero el primero que vivimos será este de aquí del año que nos aplica el efecto de quemar al lanzar la habilidad de apoyo eso sí el único pero que tengo este nervio es que solamente se aplica a la onda de fuego que lanza fritia al activar la habilidad no se aplica a los disparos lo cual es una pena porque llega a ser de esa forma y es todavía de apoyo sería muchísimo más fuerte después la segunda lo que sería sería este que nos aumenta el daño en un 20% contra enemigos quemados lo cual puede estar que es un extra de daño que se agradece bastante después el siguiente sería este de aquí entre el de daño que es lo que provoca es quemadura al enemigo porque es importante la quemadura aplicar la quemadura para la pasiva demología de fritia ya que es un extra más de daño que le da al personaje que utilicemos y eso pues aunque sea poco todo todo va sumando y luego después iríamos por esta que lo que hace es que aumenta la velocidad de disparo lo cual pues pues son más proyectiles que lanza esta habilidad y ya después por último pues pues podríamos ir por estar aquí o incluso incluso esta que esto ya es de su habilidad básica pero muy rara vez vamos a utilizar la básica con fritia trago que encontremos algún enemigo difícil como alguno que se pueda poner inmunidad o cosas así son así eso no son no llegan a ser tener que están relevantes vamos a estar aquí por el efecto de quemar y ya por último este está aquí ya para ser más completista vamos ahora con armas para fritia y así verdad es un personaje que admite bastante variedad de armas de las de tres así has olvidados para las azules porque eso por el de martín martín de guerra que es la térmica y poco más pero hay bastantes posibilidades dentro de las de 4 por un lado la más y la más versátil y adaptable sería tarta de fresa pero que hace es que al lanzar una habilidad de apoyo aumenta el ataque de todos los personajes en función del del ataque que el portador del arma por lo cual pues bueno basta con que inviertas en el ataque para maximizar en el pufo así como como el arma y ya tienes a fritia pues dando un soporte de manera óptima las otras opciones interesantes puede ser patito de que es algo chocante ponerle un arma eléctrica a fritia y por otra parte pues bueno desaproveches un poco la manifestación 2 aunque con los chicos contra un boss la m2 va a ser un poco inútil pero patito puede ser interesante sobre todo si usas a la jenshin de cinco estrellas o hace ni corona de espina lo que hace es que cuando cuando una de las habilidades causa daño eléctrico reduce la resistencia eléctrica sea cual sea la habilidad lo cual pues bueno si lo combinas con otro por otro personaje que tenga un arma como la de tarta de la fresa pues por un lado te beneficias del bonus de ataque y conflictivamente es reducción de resistencia eléctrica lo cual pues puede ir muy muy bien es un combo muy interesante y poco y que poco se puede se tiene en cuenta pero después gato callejero puede estar bien para el tema de recuperar dulce en caso de que no la tengas en en jenshin pues puede dársela a fritia para ver más más recarga de última ya que nos recupera en los aumenta la recarga de última en un 30% y es un efecto que se aplica también a personajes de los otros personajes lo interesante también sería combinarlo con el squadron phantom que también lo mencionaremos en logísticas para poder ser aún más el combo y el efecto que diga y además tiene índice de homología que es un stand que puede ser relativamente provechoso en fin ya ya después por último para la de cuatro estrellas sería carnicero pútrido pero que hace es que nos aumentan el daño de habilidad en función de la energía explosiva que tengamos lo cual pues bueno en caso de que no seamos muchos de lanzadultis pues con esto podemos hacer que la habilidad de apoyo de fritia haga haga más daño que no está nada mal y además de ese índice de homología por si quemamos algún que otro enemigo que siempre puede dar la ocasión y armas de cinco estrellas realmente no son no es que sean malas sino que tampoco son necesarias como tal puedes ponerle si quieres un hueso de lava para que la última causa más daño y además aumenta el daño contra enemigos quemados aunque esto únicamente se aplica a fritia y su y su daño pero ahí está la opción por sí o si queréis darle cierto uso bueno siguiendo ahora con las logísticas pues empezamos pidió con el escudo un phantom pero lo que hace es que nos aumenta la tasa de recuperación de un directo los personajes en un 21% y al causar de causar daño pues obtenemos 1,5 de energía de ulti con 5 segundos de enfriamiento nada de esos cuatro estrellas la habilidad que dan me parece algo rota sobre todo si tiramos mucho de las ultis e incluso poco no lo voy a combinar con otro personaje que lleve el escuadrón cartagard por un ejemplo que es el de el de test pero aún sin él pues el phantom sigue siendo una opción bastante interesante a tener en cuenta pero después en cuanto a los de cinco estrellas podemos ir por un twilight vale que nos aumenta en la habilidad y reduce la resistencia térmica en este caso al del objetivo a golpear con habilidades que es la opción más confiable en el de logísticas permanente luego después en caso de que la utilices dps porque irán pues a mano de uno no aumenta el daño de disparo al apuntar y al hacer un crítico pues nos aumenta en el daño de disparo aún aún más pero simplemente en caso de que la que llevar dps por lo que sea por los memes o por eso otros pueden interesante puede ser este aquí que es el sinje que nos aumenta la cantidad de ulti en 32 puntos y aumenta la tasa de regeneración en un momento aumenta la recuperación de ulti y al hacer una de estas habilidades recuperamos un 20 por ciento de la útil lo cual pues para ir lanzando la con otra pues puede estar muy bien pero después tenemos el cartagard que me parece un poquito mejor más bien porque tiene mayor tasa de recuperación de ulti y al hacer y al hacer una de estas habilidades nos da un efecto que nos aumenta el daño en un 20 por tanto durante 25 segundos e incluso podemos combinar con la habilidad de apoyo y sin durante el efecto lanzamos otra ulti pues nos aumenta el daño aún más el enfriamiento son 30 segundos que bueno con el cooldown que suelen tener las ultis pues 30 segundos parece mucho pero tampoco es la gran cosa y después es otro que seguir farmeando el evento de mouse y pues probablemente tengáis el escuadrón a marca y es cierto que el bono de 2 no lo vamos a aprovechar mucho porque es un 20 por ciento más de vida el bono el bono 3 es brutal lo que hace es que nos aumenta el daño disparo un 30 por ciento al usar habilidades de apoyo a todo el equipo y si las habilidades de apoyo causan daño pues obtenemos otro efecto que nos aumenta el ataque lo cual pues bueno como la habilidad de apoyo de sitias siempre va a hacer daño ya que ese daño ex térmico extra que hace que hacen los disparos se considera daño de habilidad pues este es cuando el dron pues sería el mejor para sitia en caso de que lo tenga esa disposición lo después en cuanto a lo que viene a ser stars a precisar en fritia y hoy ya por ataque primeramente después trataría de ir a por recuperación de energía básica y ya por último pues prisa o incluso o homología preferiblemente la recuperación de básica para qué ya que es un habilidad de apoyo gasta mucha energía por lo cual puede aumentar un poco su esa recuperación de ese tipo de energía le va a venir bien para hacer una forma más constante la prisa no urge tanto porque al fin y al cabo cuando ya tengas la m3 y gestionas bien las recargas se termina un efecto de la vida de apoyo ya que así tienes el otro de forma instantánea por lo cual la prisa puede esperar incluso incluso podrías hasta priorizar la homología antes que la prisa en este caso y apple y ya de talento 3 pues daño térmico por descarte nada más ya va a terminar vamos a ver una idea de equipo para fritia hay bastantes realmente pero pero claro si si pongo ahí las ideas de equipo que puede por los que después de la fritia pues vamos no terminó el vídeo prácticamente así que decidió poner esta porque puede ser bastante versátil lo bien por lo tenemos aquí a fer y corona aunque después valer la ferie normal en este caso la corona va bien por aprovechar el arma que tiene fritia que es la de patito recordáis en la sección de armas es que está con esta manco concreto cuando lanzamos habilidades reducimos resistencia eléctrica de los enemigos a ver no parece que sea provechoso para fritia pero para fe ni si y luego después he decidido poner aquí al hallado cuidadora para tener un healer y en este caso la llevamos con llamada bisal para potenciar más al ataque así que lo imagínate esa fe ni pues por un lado con un aumento de ataque y por y por otro con una red aplicando reducción de resistencia eléctrica gracias a la vida de apoyo de fritia y así comentamos su velocidad de disparo pues eso no estoy muy seguro si esta composición ahora mostré de hecho en la guía de feni corona pero es de hecho la primera que se me venía a la mente pero en este caso pues podemos cambiar a feni por ejemplo por una chelsea si queremos aprovechar el patito o incluso pues podemos poner la tarta de fresa en lugar de esta arma y en lugar de feni pues podemos poner una una dice casa salvaje gatia incluso puede venir muy bien en esta esta composición la fe ni cuando que estábamos comentando antes este tema pues al fin y al cabo por fritia al ser un personaje de apoyo pues las opciones son bastante amplias así que nada chicos hasta aquí sería esta guía de fritia mini sol y lo de siempre si os ha gustado el vídeo pues de la manita arriba podéis podéis suscribir si quieres más noticias sobre este canal y darle al link don para no perder dos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no